ven el tipo disparó antes vamos el tipo disparó carly carly jason que tú haces que ven para acá que pinga compadre si carly está construyendo men coño bro cada vez que hacen esa anormalidad y le tum te pone a tirarle tiro a las paredes no jason jason jason